¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? 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 ¿Se acuerda, compa Ramón? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón? ¿Cómo quieres que te quieran? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón? ¿Se acuerda, compa Ramón, cómo sufrieron de niños? ¿Se acuerda, compa Ramón? Ok pues, con placer ir al ritmo de cumbia, si no me quieres como quiero Si acaso tu te vas, otro amor a mi vendrá, el sol también se va, pero llega la luna No me voy a morir, en mi vida aprendí, a gozar de estacer, pero también a sufrir Si lo pensaste bien, y dices que te vas, está tu libertad, la puerta abierta está Una vez que te salgas, no vuelvas a tocar, la puerta de mi amor, para ti se llena de estar Así es que tu dirás, si te sientes capaz, de volar por tu mundo, o tal vez de nadar Yo te deseo suerte, con un beso en tu frente, pero si te equivocas, no quieras regresar Si lo pensaste bien, y dices que te vas Esta es tu libertad, la puerta abierta está Una vez que te salgas, no vuelvas a tocar, la puerta de mi amor, para ti se llena de estar Así es que tu dirás, si te sientes capaz, de volar por tu mundo, o tal vez de nadar Yo te deseo suerte, con un beso en tu frente, pero si te equivocas, no quieras regresar Ok, con permiso, se queden en buenas manos, con el grupo Los Cazadores de Durango De Cozalá para arriba, en el estado de Durango Nacieron unos amigos, de pura cepa de rancho, todos muy bien entrenados Son reyes del contrabando Los Ares del contrabando, de toda América entera Son sosos de estos amigos, de allá de la cordillera, son como el con el silvestre Que andan volando en la sierra Águilas que andan volando, por las puntas de los pinos Se espantan cuando los verdes, vienen marcando el camino Es un revoloteadero Por los riscos y el silo El hombre criado en la sierra, lo que no huele, ventea El penjo para la oreja, la gente se va a las cuevas, mientras que pasa el registro Sola la familia izquierda Ya me despido de usted, aquí termina el recado Los Ares del contrabando, se miran por todos lados, de Colombia hasta Durango Y hasta los americanos Con permiso Su madre siempre al pendiente, para darle buen camino Su padre por catorce años Se fue festando su río Es una historia muy triste, pero bonita a la vez Su madre la babajenó, para darles de comer Y hacía vasijas de barro Yo lo recuerdo muy bien A Santa Ana, California, emigré con mis hermanos Atrás de que dos ranchitos Ahí vi mis primeros pasos También una vieja cuna Testigo de muchos llantos Vámonos poniendo alegres Vámonos poniendo alegres Eso quedó en el pasado No soy rico, vivo bien Porque tengo buen trabajo La rastra y el agua caliente Ranchos que nunca he olvidado La capital sinaloense Visito de vez en cuando El licenciado Beltrán Un rey muy apreciado Yo soy Ramón Ontiveros Pa' mis amigos de mano El diablo en una botella No más de mí se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una blanca clavada Me dijo una cantinera Pues soy a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije a mi suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche la banda Tocaba el abandonado Brotaba brillando a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella Pensando en ella bebía Y como estrella queda Me la llevo el nuevo día Me dejó para complacido El diablo embotellado Hoy quedó pues Aquel día que te marchaste Sin saber cuando volvía Sin saber cuando volvía Tu retrato me dejaste En las manos de una amiga Yo no sé si tú me quieres Yo no sé si tú me quieres Me quisiste o me querías Al hacerte la pregunta Nada más tú te reías Yo sé que me he equivocado Al pensar que tú eres mía Al pensar que tú eres mía La prueba fue tu retrato Del amor que me tenía Ojalá que tú algún día Me recuerdas Me recuerdas en tu vida Y piensas que has despreciado Un amor que te quería Quizás que algún día Quizás que algún día que vuelva Ya te encuentre arrepentida Música 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 Que sigues tu camino Que sigues tu camino Y que Diosito te bendiga Música Música Yo sé que me he equivocado Música Al pensar que tú eres mía Música Música La prueba fue tu retrato Del amor que me tenía Música 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 Cuando yo era solterito, muy tranquilo, me paseaban Hoy pa' salir de la casa me cambio muy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubro en la paseada En la cajuela del carro traigo mil botas de lavada Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque crudo y desvelado regañan de mañana Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche y si no muy de mañana Y si me toca el trabajo no hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dice que si hoy estoy casado De volada le contesto que no me vas a recontar Pero si me corresponde de cualquier modo arreglamos Música Olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que fue el primero Hazle a que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Salgo a los campos Para ver Si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer Por ti suspiro Qué mala suerte Qué mala suerte El haber Te he conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes Tú bien sabes Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor que fue el primero Hazle a que vuelva Porque yo Sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo en un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Música 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 Miro Yo tu cara A tus lindos ojos Siento Siento tantas ganas De abrazarte Y darte un beso Siento tantas ganas De que mis labios Rozen tu cuerpo Es que te has metido Niña bonita Aquí muy dentro Ahora yo vivo Pensando que hacer Para ser dueño De esa mujer Música Música Tu linda boquita Y tu hermosa voz Tu tierna sonrisa Pues todo eso Me enloqueció Estoy enamorado Tú lo has de sentir Cuando estoy contigo Sé que lo sientes Sé que lo sientes Que estoy feliz Ahora yo vivo Pensando que hacer Para ser dueño De esa mujer Música 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 Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Dejale un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que he olvidecido Música Se me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta ribles me achacaron Música Música Me pierdo por temporada Cuando no hay que dar la cara O oscurezco y no amanezco Si se trata alguna llama Yo no tengo quien me empuje Salito me aviento al agua Música Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal Música Música Ese si es amor del bueno Cuando no es por interés Y cuando se quiere mucho Se sabe comprender Música Música Yo no soy amor engreido Menos de un solo querer Si a mi se me va un amor Pronto me viene otra vez Música Ya volví a encontrar los plebes Pero cambiaron de rumbo Los miren Guadalajara Por cierto andaban bien crudos Y el resto eran los arcos Testigo fue del saludo Música Música Les dije voy pa' Chicago También allá nos miramos En el night club de los globos En Noa Noa y el Mario Y en la plaza Garibaldi Y en la 26 paseamos Ya de ahí nos despedimos Yo me voy pa' Culiacán Ellos van a Ciudad Juárez No sé en qué trabajarán Calzan, bota y traen tejano Dinero se ven gastar Música Ya recibe una llamada Que a Mampana más atrás Ya se acerca el carnaval Me invitaron a pasear De ahí vamos pa' Durango Y a la feria en Canatlán Música Un día viernes de tarde a dar Los mire en el malecón Fuimos a escuchar la banda En la disco Y seguimos la parranda Hasta que no sale el sol Bueno amigos con muchísimas gracias Nuestra invitación por acá ha llegado A su fin pero no se vayan porque tenemos más música 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 Norteña No es que cumplir por ahí un compromiso Y olvidar esa ingrata Y olvidar esa ingrata pervura Que en mi cara me supo engañar Música Ok compromiso se queden los buenos hermanos Música 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 Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Música 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 Pero cambiaron Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Mugales También Agua Prieta Música Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi raza Toquenme canelos Para estar alegre Música Esa cárcel de Durango Ya va pa' dos años Que estoy prisionero Música Pero Dios ha de ayudarme Va pronto pasearme Con mis compañeros Música Música Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Música 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 El rancho de Vasco Gil Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Por acaso amigos Canal de Durango Esto se llama Contrato con la muerte De verdad Unos trato es diecepes Música Música Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado A veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Si no habido cantinero Arríbeme otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en tus brazos Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al invierno Quiero preguntarle a ti algo Se quiere que sea su yerno Así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Con diez kilos de la buena Y me dio un millón de pesos Con rumbo hacia California Y va a morirme Y va a morirme Y le dice a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero que aquí es un destino Cruzarle nuevos senderos Le atraveso en su camino Una mujer con dinero Y le entrego su cariño Su confianza por entero Nunca ha pensado que está mala De gancho buena servir Al lugar donde llegaba Ella nos va a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible Ya no era posible No conozco bien la historia Pero no lo voy a contar Se vino de Mexicali Con destino a Culiacán Porque el día 12 de noviembre La banda le iba a tocar Música Javier Torres Es un rico Banadero Música Música El criado en los llenos Es un amigo sincero Le gusta jalar la banda En mi terreno y en lo lleno Música Esta es la barra la banda La que les iba a tocar La que les iba a tocar La que les iba a tocar Música Puros vestidos de mi hermen En el camión vieron bajar Javier Al César le dice Ya no hay tiempo de escapar Música Se me calentó el terreno Música A ver pa' donde me pelo Música Música Ya me achacan varias muertes Música Música Si vi decidir el gobierno Música Es que no hay a los culpables Música Música A mi me ponen el dedo Música Me buscaba por mi adiós Música 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 No solo de eso me acusan Música Música A ver como me defiendo Música 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 La ley es poco, me asusta Por la persona y por la radio Un éctano, la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Que soy un resto más actuales Con los que están anotados Que me pasen en la ciudad El gobierno está comprando A rejecer en el país Ya me mandó los soldados Tal vez se quede un pequeño